El IOS 35 ha cerrado como el mejor índice de Europa en una sesión de alta volatilidad, en la que ha pasado de luchar por los 8.400 puntos a superar holgadamente este nivel. Sin embargo, a pesar de la subida del 1,85% de este jueves, el selectivo acumula pérdidas superiores al 11% en lo que va de año. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, los nervios están a flor de piel y entre la volatilidad del petróleo y la extrema debilidad del sector bancario europeo, el miedo tiene atenazados a los inversores que no saben si vender ante la posibilidad de ver nuevos mínimos o aprovechar las rebajas que podrían presentarse en muchos títulos. Según este experto, en la medida en la que el precio del IBEX no perfore los 8.000-8.200 puntos, cabe la posibilidad de que desde aquí, y a pesar de fuertes bandazos en el selectivo, el mercado esté intentando construir un suelo de mercado. Pero para ver la primera señal de fortaleza habrá que superar la barrera de los 8.900 puntos. Eso es todo, más información en Bolsa Manía. Gracias por ver el video.